Música Hola, bueno, aquí sigo con el mismo modelo y el mismo a todo es el que me voy a poner hoy para ir a la playa y que creo que sí que vamos, porque aunque está un poquito nublado y eso pero la verdad es que va a abrir, segurísimo entonces, bueno, pues hoy iremos a la playa pero tengo atrasadas, la semana pasada, cuando estaba aquí mi marido nos fuimos un día al mercadillo de Puerto Banús y luego de vuelta paramos en la cañada a comer algo y también a dar una vuelta entonces, bueno, pues nos fuimos de por la mañana prontito y pensábamos venir a comer, pero luego ya no llegamos de manera que, bueno, habíamos dejado comida por si acaso José quería comer porque como ahora está en plan descansito, que eso le encanta además a él le afecta muchísimo la humedad de la playa mucho más que a mí todavía y además que las compras no le gustan nada entonces dijo, no, no, iros vosotras, iros vosotras y ya está bueno, pues nos fuimos al mercadillo de Banús que siempre me gusta ir una vez no sé si volveremos ya más en el año pero una vez cuando vengo sí que me gusta ir y estuvimos dando unas vueltas y la verdad es que compramos unas cosas bien chulas y que ahora os voy a enseñar entonces, lo primero de todo que compré no sé si fue lo primero, lo segundo, lo cuarto ya sabéis que el año pasado me regalaron por mi cumpleaños un bolso de Luis Guitón muy bonito pero es de Asasol y yo quería una correa y cuando estuve en Madrid, que creo que os lo enseñé con mi hija, creo que fue compré dos correas pero no me di cuenta de que los engarces del bolso eran en dora total que dije, bueno, pues ya me compraré otra porque esas me vienen bien a mí me gusta, aunque hay algunos bolsos porque para mi gusto, ¿eh? hay que reconocer que los bolsos de mano son mucho más bonitos pero también en ocasiones son muy incómodos te los tienes que... o sea, tienes una mano permanentemente ocupada entonces me gusta que tengan correa y compré esas, pero no me gustaban pero estuve mirando en la página y vamos a ver es que una corredita de estas de Luis Guitón lo mismo te cuesta, pues, doscientos y pico euros que yo no estaba dispuesta para ponerme dos días así que compré aquellas que os dije pero luego no me pegan bueno, yo es que soy un poco toc en ese terreno y si el bolso lleva los serbajes dorados me gusta que lleve total que se me ocurre preguntarle a uno de estos que venden en el mercadillo que era un negro en este caso que son los que... no siempre hay unos cuantos porque también hay unos moritos y también hay... yo ya tengo varios que les tengo esto fichados que tienen los bolsos que son de piel buena que, o sea, están súper bien invitados pero a mí ya no me interesa el tema de las invitaciones pero en el caso de la correa se me ocurrió preguntarle oye, ¿y las correas no las vendes? y me dijo sí y mira me compré la que pone Luis Vuitton que es prácticamente igual que la que venden pero bueno que es que además me da igual porque yo no me voy a gastar 200 euros en la correa de Luis Vuitton entonces esta tenía los engarces en dorado era negra porque los remates de algún remate del bolso va en marrón esto en negra, no en marrón y mira, me compré esta correa que tampoco es que sea baratísima pero que me costó 10 euros y bueno, pues 10 euros para coger, hacer esto y llevarla dentro del bolso por si estás en algún sitio y te está molestando el bolso vas, la engarchas y ya está así que esto me vine solo por esto ya me mereció la pena ir ese día al mercadillo la verdad que quedé encantada así que bueno, pues ya tengo esta correa el bolso es bueno, la correa no pero es que la correa la veo usar dos días y además que no me voy a gastar ese dineral en una correa también estuve mirando una de Dior para otro bolso bueno, una salvajada y bueno ahora os voy a enseñar los mismos bikinis que os he enseñado del mercadillo de la Cala se ve que como este año hay menos gente y ha venido o sea, que tienen que ir vendiendo aunque lo vendan al precio de que lo compran o lo que sea para poder traer género nuevo y que la gente se vaya animando pues en el mismo mercadillo de los otros bikinis que os enseñé encontramos estos bikinis a 3 euros fijaros que bikini más bonito bueno, a mí me parece bonito marcaba 14 que tampoco es que sean carísimos los traerán de China o sabe Dios de dónde pero que son una monada y me costó 3 euros este fue el único que yo encontré de mi talla y me lo he cogido y en el mismo puesto Mercedes se cogió este en color pistacho que es una monada también por 3 euros este me encantaba a mí porque ya sabéis que este es uno de mis colores favoritos pero no le tenían que le puedes poner así con los pinchines estos o al revés y luego la braguita pues normal con lazos mira vamos a desatarlo porque he hecho aquí un manojo este es pequeñito es de estos que te le puedes ajustar todo lo que tú te quieras es una monada pues 3 euros y luego el suje es el la parte de arriba es monísima porque es de esta que tiene tirantes pero te les puedes quitar y cuando estás en la playa así no te quedan las marcas que le digo yo a Mercedes siempre digo mira que somos bobas estamos todo el día con las marcas pero si luego tampoco bueno ya se pone algo más de tirantes pero luego tampoco estás enseñando nada ni la barriga la enseñas pero yo que sé a mí es que los bañadores me parecen súper bonitos y súper elegantes pero luego si te bañas que yo si me suelo bañar pues todo esto se te queda mojado y hasta que se seca no me resulta nada agradable con lo cual pues bueno en ese que os compramos estos dos bikinis a 3 euros cada uno me parece que está súper genial luego encontramos los montones que Mercedes siempre pilla los montones estos que me parece que fueron no sé si fueron a 2 euros o a 1 euro pero vamos de cualquier manera baratísimo mirad que vestido que vestido más mona o sea es como un tipo vestido de fiesta para una niña para una niña pero bueno como los colores son muy monos es así como en eso es de Zara y nos costó un euro esto tiene que ir a la lavadora bueno no sé si los habrá lavado ya porque esta tiene obsesión con la lavadora viene así como drapeadito y claro como es un silbido Mercedes pues fenomenal así que se le cogió te advierto que este con unas alpargatas para ir a tomarte la Coca-Cola por la tarde de rey que te sobra vamos que te le puedes poner sí o sí en el mismo sitio de los montones encontró este mono mirad que cosa más mona nunca mejor dicho es así de cuellito redondo con este estampado tan bonito de pata no muy ancha porque a nosotros no nos gusta que tenga la pata muy ancha y encima es azul marino y naranjita que la está además de maravilla y luego la espalda bueno tiene esto que le ha dado un poco de cosa porque así los laterales no sé si lo podéis ver están como abiertos en esta zona pero es que la queda fenomenal o sea es que no pasa nada y además estamos en la playa no es lo mismo que estar en tu ciudad y bueno en fin ya sabéis que siempre hay convencionalismos y tienes que cuidar un poco bueno por lo menos a mí me parece y luego aparte de todo eso este ya no fue barato pero es que le vi y dije ese vestido lleva mi nombre ya os haré unos looks esos os lo prometo este viaje mirad que vestido más bonito me compré este me parece que fueron 20 euros que es caro pero es que es que o sea es que le vi y dije ese ya sabéis que hay cosas que comprar y dices bueno pues está bien de precio me lo pongo un par de veces pero es que este vamos es que a mí me encantó me encanta el estampo que tiene me encanta como es la forma son de los que a mí me gustan que me sientan bien y no me lo dudé ni un momento o sea así que me parece que le tenía marcado en 25 euros me parece que no tiene etiqueta es la talla ml me vale me está muy bien y ya os lo contaré y la estuve regateando un poquito y me costó pero no la regatee mucho que luego me quedé yo con la cosa digo la tenía que haber regateado pero la verdad es que estos de esta calidad en todos los puestos están igual más caros yo más caros diría lo que pasa que no encuentro la etiqueta porque me le puse el otro día y lo mismo se cayó esto es lo que compramos en el mercadillo de Banus que ya veis que no fue mucho había muchísimas cosas pero la verdad es que no nos apeteció comprar más hacía un calor un calor algo tremendo y luego paramos en la cañada la cañada compramos en el gato preto que ya os había comentado que como he cambiado el coche y eso y no sé qué pues me gusta yo siempre llevo una botella una botellona y quería una botellona negra esta no es negra entera pero es negra iris que bueno no ofende en el coche ni llama mucho la atención porque siempre me gusta llevar agua en la botella y luego también me compré que no sé cuál de las dos voy a poner porque esta ya la tenía esta a mí me la regalaron igualita en Sephora pero mi hija me la rompió dice que no yo no la había usado nunca la tenía de adorno esta otra que es de cristal que es con su fundita de neopreno y esta hace 550 mililitros que a lo mejor una u otra pero estas botellas yo las utilizo muchísimo ya lo sabéis y me la compré y una me costó no me acuerdo no sé si tendré el pique aquí sí me costó una 7,99 y la grande me costó más cara pero es que esta sí que me interesaba porque además ya sabéis que yo viajo siempre con Pepe y eso y me gusta siempre llevar agua así que estas dos cositas me compré en el Gato Preto que ahí ese día fue cuando vimos las el sofá que os he dicho antes en el vídeo anterior luego fui a Sephora buscando dos barras de labios que había visto solo encontré una es una que ha sacado Charlotte Tilbury hace no mucho que es esta la chica alucinaba porque la decía no sé a mí el color me da igual yo lo que quiero es el formato entonces compré esta que es este formato que ha sacado así como en un rosgol mirad toda llena de brillantitos y la cogí pues el color que más me gustó que es este que es más mi estilo mira me la he rozado ahí bueno no pasa nada era el color así más mono de todos yo creo vamos a hacer un swatch así un rosita de estos que me gustan a mí confortables tipo new tipo marrón tipo rosa que no se sabe muy bien y luego me compré también que no las encuentro normalmente y me gustan mucho la Beauty Blending pero en este color que sobre todo a mi hija la encanta en este color así que dije la voy a coger porque había y siempre me gusta tener una de reposición y me dieron unas unas y ni muestras pero que mira para usarlas no está mal una crema corporal de Clarins y de Sisley que va a ser de Sisley y también me dieron un para el pelo un champú revitalizante pues los usaré la próxima vez que me lave el pelo y santas pasuas ah mira y tengo aquí también una cremita de Lancome la Multi Ultra Renergy bueno pues estas tres muestras me dieron que tampoco fue mucho pero bien y ya por último compré unos libritos que iba buscando unos les iba buscando y otros me los encontré y compré el que yo iba buscando que lo había intentado pedir por internet pero no sé que lío tenía yo ese día que no acababa de poner bien los datos el último de Miquel Santiago que es en plena noche y que dice puede una noche marcar el destino de todos los que la vivieron han pasado más de 20 años desde que Diego le también día estrella del rock en declive actuó por última vez en su pueblo natal y lumbre esa fue la noche del final de su banda y su grupo de amigos y también la de la desaparición de Lorea su novia la policía nunca logró esclarecer lo ocurrido con la chica y después de aquello Diego emprendió una carrera de éxitos en solitario y jamás regresó al pueblo cuando uno de los miembros de la banda muere en un extraño incendio Diego decide volver a ilumbre han pasado muchos años y el reencuentro con los antiguos amigos es difícil ninguno de ellos sigue siendo la persona que fue mientras crece la sospecha de que el incendio no fue accidental mientras crece la sospecha de que el incendio no fue accidental es posible que todo esté relacionado y que tanto tiempo después Diego encuentre nuevas pistas sobre lo que pasó con Lorea dice Miquel Santiago vuelve a ambientar en el pueblo imaginario del País Vasco donde ya transcurría su anterior novela El mentiroso que por cierto me encantó y por eso me quería yo ir a por este libro pues lo leeré en estos días y ya os contaré luego había visto que Santandreo había sacado el de vivir el de sin miedo que dice cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro gracias a este método Cuatro pasos claros para que nos permitirán superar completamente los medios los miedos más agudos ataques de asidazo pánico obsesiones hipocondríaca timidez o cualquier otro temor irracional es el método definitivo todo el mundo puede ponerlo en práctica siguiendo sus instrucciones y claro está sin necesidad de fármacos prepárate para convertirte en la mejor versión de ti mismo una persona libre poderosa y feliz yo me acuerdo que hace años cuando yo estuve bastante regularcita me ayudó mucho un libro de estos y la verdad es que de vez en cuando cuando sale uno que de verdad me interesa pues le compro y a mi justo era lo que me pasaba en ataques de ansiedad y cosas de estas que ya no me pasa así que le compré este costó 18,90 y el anterior que nos lo he dicho 21,90 luego te hacen el 5% pues el club o algo así y también compré que había hablado había escuchado ya muchísimas veces el gambito de dama considero que es un tributo a las mujeres inteligentes me gusta a vez por su valentía e inteligencia muchas mujeres tenían que esconder su cerebro pero hoy no antes antes muchas mujeres tenían que esconder su cerebro pero hoy no desde su primera publicación esta novela se ha convertido que está publicada en 1983 en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general un secleto que explotó repentinamente a finales del 2020 con el estreno de la serie basada en la historia conquistando al mundo entero es ya unicómono en la mente de los millones de fans de gambito de dama huérfara solitaria toxicómana competitiva frágil y genial una mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos estrictos como problemas dice que es una novela adictiva y bueno pues ya os contaré si me gusta o no la verdad es que tenía ganas de leerla porque en muchas ocasiones la he tenido en la mano y la he vuelto a dejar y me costó 19,90 menos el 5% y esto ya fue todo lo que compré y luego por comprar eso nos regalaron esto que no sé lo que es este obsequio es para los amigos del Leifunak no tengo ni idea de lo que es a lo mejor cuando leamos el libro nos enteramos porque tiene pinta de ser como una esponjita yo que sé a lo mejor es para relajarte o a lo mejor es un adorno bueno pues ya os lo diré porque como todavía no he leído el libro pues no tengo ni idea y bueno pues todo esto es lo que os quería comentar que espero que como siempre os haya gustado os haya entretenido deditos arriba y nos vemos en un próximo vídeo ah y otra cosa muchísimas gracias por estar ahí y